La Ganga nos enseña cómo comprar desde España y recibir los productos en Ecuador. Tal es el grado de asentamientos ecuatorianos en España y en particular en las más grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Murcia, que empresas nacionales, en este caso la cadena de electrodomésticos La Ganga, ha ubicado locales comerciales en esta línea con una serie de facilidades y ofertas para nuestros compatriotas. Mi nombre es Anilo Morán, soy el gerente de La Ganga para España y para mí realmente agradezco la oportunidad que me han dado para acercarme un poco a la gente de Ecuador y darles a conocer un poco qué es quiénes somos nosotros y qué hacemos aquí en España. La Ganga es una cadena que tiene en el Ecuador una trascendencia de más de 25 años en el mercado electrodoméstico. Somos líderes por el número de tiendas que poseemos a nivel nacional. Estamos en todas las provincias del Ecuador y en cada una de las ciudades principales y las ciudades pequeñas también. Estamos por todas partes del país. Y en España, pues, desde el 2004 estamos con tres tiendas en Madrid, Barcelona y en Murcia. La tienda de Murcia, pues, se aperturó en el mes de noviembre, que la tenemos justamente detrás de la entrada del consulado de Ecuador, en la calle Huerto Manú, número 17, en Murcia capital. En Barcelona tenemos otra tienda que es en Hospitalet, que es Clubes de Llobregat, frente al metro Cambidalet. Y en Madrid tenemos una tienda, de la cual estoy ahora hablando, que esta es mi oficina, que es en la calle Ferrocarril 34, metro Delicias. Los ecuatorianos tienen una serie de alternativas para realizar sus compras de electrodomésticos. Nosotros nos encargamos del mercado electrodoméstico que manejamos. Vienen los clientes nuestros, compatriotas ecuatorianos, se acercan a la tienda y eligen el producto que ellos desean. Y con el 25% del producto que ellos requieran, pues, se lo entregan en plazo máximo de 4 o 6 días laborables. Entonces, estos productos que se entregan, repito, en Madrid, Barcelona y Murcia, el cliente lo puede venir a cancelar a mi tienda. El saldo de la... o si no, pues, lo podemos dar créditos más largos, de un año a dos años, a través de Crédit Ágil, del Banco Santander, a través de Caja Madrid, a través del Banco Popular. Y nosotros damos un crédito directo hasta 6 meses, pero si un cliente, pues, desea comprar por más plazo, pues, le damos hasta un año, dos años, a través de las financieras que les mencioné hace un momento, ¿no? Y, pues, lo único que necesita el ecuatoriano es su DNI o pasaporte y entregar el 25% del valor del artículo que desea. Y, actualmente, por el Día de la Madre, estamos con 3 meses sin interés. O sea, el valor de contado, el cliente automáticamente lo difiere a 4 meses y lo cancela del precio de contado sin nada de interés, ¿no? Adicional a esto, estamos con combos y, pues, estamos por cada artículo, se están dando dos regalos, por la compra de los artículos que se desee, ¿no? Adicional a esto, pues, también estamos con el Banco Santander, tenemos una oficina de punto de venta abierta en Madrid, que estamos también aperturando para lo que es préstamos de vivienda. Morán coincide en que los ecuatorianos han salido de su feudo para mejorar sus condiciones de vida. Esa credibilidad que el ecuatoriano se ha formado en España en el transcurso de estos 5, 8 años que esta inmigración tiene, pues, estamos aquí creyendo en él, creyendo en esta gente, en el cual sabe que siempre se recuerda a la familia, al ser querido, a la madre, a la esposa que se deja, pues, y, pues, estas personas, pues, quieren mandar mercadería y sabe que nosotros estamos para eso, para dar un servicio. Hay gente como nosotros, como la ganga, que también está en el corazón de la gente de Ecuador y por eso estamos aquí. La idea de RTU en España resulta novedosa para todos los con nacionales. Bueno, considero que es algo muy positivo el saber de que hay una empresa que se ha preocupado por este mercado de ecuatorianos, que se ha preocupado por saber lo que pasa, lo que siente, lo que sufre, lo que está necesitando, porque el ecuatoriano que está en Ecuador, los ecuatorianos que están en el país, pues, sí quieren saber qué pasa con sus familiares, qué pasa con la gente, qué pasa con los documentos, qué pasa con la gente que quiere, pues, hacer esta, traer a sus familiares, que sí, por la residencia, si pueden seguir traer, viniendo personas acá o no. O sea, me parece algo muy positivo que haya esa vinculación entre la gente de España y la gente de Ecuador y que esté empapada día a día, pues, en lo que está pasando con su gente ecuatoriana, en lo que está aquí en España. Bien, tenemos, antes de irnos, queremos comunicarlos que nos pueden ver a través de TV Ecuador en España y en toda Europa. Pero igualmente queremos invitarles a que el día martes, a partir de las 11 de la mañana, en el Parque del Ejido, para grabar mensajes que serán vistos en Estados Unidos, en Europa y muy especialmente en España. Nos tenemos que ir. Les invitamos el próximo día sábado a partir de las 7 y 30 de la noche. Sean felices. ¡Gracias!